Música Eres una bruja del cuerpo Y me cante ya un vuelvo Porque desde mi sangre Una gran necesidad Que no puedo cambiar A mi ser morida En suciedad Puedes acabar hasta mi vida Y tanto que hayas cumplidas Porque no puedo evitarlo Que el dinero me da Cuando me guía el pan A su redosis Me pueda matar Eres mi ronda Eres mi hijo Entre mis hondras Van las cosas Me provocas Cuando hacemos el amor Eres peligro Eres un mal Eres benedio La baile pasión Del fuego Que ilumina En el interior Mi esperanza Más tengo que llegar Con ti Y yo necesito más Y yo necesito más Y yo necesito más Música Que de ti quiero me dar cuando te envía tu alma Una sobredosis que me puedo matar Es que no me es mi viso, entre mis hombres Tantas cosas me provocan cuando hacemos el amor Eres perdido, eres un mal, eres veneno Amante, pasión, de bueno, que cruzó en mi interior Mis penas y la paz, tengo un lugar De ti quiero y no necesito más Eres mi rosa, eres mi vicio, eres honra Tantas cosas me provocan cuando hacemos el amor Eres perdido, eres un mal, eres veneno Amante, pasión, de bueno, que cruzó en mi interior Mis penas y la paz, tengo un lugar De ti quiero y no necesito más